La primera encuesta desde que Pedro Pablo Kuczynski ingresó a Palacio de Gobierno fue publicada el último domingo por GFK. El estudio cuantitativo arrojó resultados positivos para los 30 primeros días de gestión gubernamental. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aumentó su popularidad. En un mes el mandatario subió 10 puntos porcentuales, obteniendo el 60% de aprobación de los encuestados. Yo creo que se debe a que la ciudadanía está reconociendo tres factores. El primero de ellos es el profundo conocimiento de Estado que tiene el presidente Kuczynski, el equipo de lujo que está rodeando al presidente. Es el buen humor que muestra el presidente Kuczynski y esta actitud afable y humilde que es muy reconocida por la ciudadanía. Mientras tanto el Congreso de la República, con mayoría absoluta fujimorista, registró una de las aprobaciones más altas en los últimos años. El 44% de los encuestados respalda la labor parlamentaria y los gestos políticos de sus integrantes, mientras que el 34% lo desaprueba. Asimismo, la presidenta del Parlamento, Luz Salgado, tiene el 49% de aprobación ciudadana. Al Congreso también, al Congreso también. El Congreso manejado por 73 congresistas, liderado por Luz Salgado, con 130 congresistas de todas las bancadas, fíjate la posición que tienen las encuestas. Nunca ha estado en ese nivel. Según la encuesta, el 92% de la población cree que el Congreso debe otorgar facultades legislativas al gobierno en materia de seguridad. El 91% aprueba que se les otorgue en temas de educación, el 87% en economía, el 92% en salud y el 89% en lucha contra la corrupción. La encuesta fue realizada del 20 al 24 de agosto, con una muestra de 1.231 personas, de 17 departamentos, 19 provincias y 80 distritos del país, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de más o menos 2.8%. El 91%